Con la misma ilusión de siempre, con ganas de dar alegría a la afición, con ganas de ganar todos los títulos que disputamos y con mi alegría de siempre. Creo que el buen ambiente estamos teniendo hace tiempo, desde el inicio de la pretemporada. Yo creo que eso es lo que más importa. Estamos bien, hacemos lo que nos pide el míster y intentamos seguir así, en esa buena línea. Si estamos disputando, yo creo que hay posibilidades, seguramente, como todos los equipos. Es claro que, como has dicho, nunca ningún equipo ha ganado dos veces. Entonces, aquí estamos para intentar. Tenemos en nuestra mente lo que queremos. Vamos a entrenar cada día fuerte y a cada partido dando lo máximo para poder llegar al final de la temporada muy feliz. El míster sabe mucho más que yo, tiene más experiencia que yo. Si tiene que hacer las rotaciones es para el bien del equipo, ¿no? Y nosotros, quien entra tiene que dar al máximo y es normal. Un jugador quiere jugar todos los partidos, pero hay que entender y por eso hay el míster, ahí está David, está Antonio para ver estas cosas, ¿no? Para descansar. Y si hay rotaciones, yo creo que es para el bien del equipo.